candidato de la oposición de la mayoritaria venezolana inicia la campaña a finales de este mes de mayo el candidato de la plataforma unitaria de mundo gonzález surrutia reveló en entrevista a society express que a finales del mes de mayo iniciará su candidatura presidencial y detalló que la coordinadora de 20 venezuela maría corina machado junto a otros dirigentes opositores se mantienen organizando actos en todo el país para impulsar el esfuerzo de la oposición afirmó que una de las cosas más importantes que se vive en la actualidad es que las actividades políticas con la gente se llevan a cabo con entusiasmo por parte de la ciudadanía ya que a su juicio se están despertando esos sentimientos de alegría en una fiesta democrática al ser preguntado por cuál sería el rol que machado ocuparía en el eventual gobierno gonzález rutia destacó que todavía es prematuro pensar dónde estaría enfatizando en que ahora lo más importante es que los factores que conforman la unidad están caminando en forma o hacia una misma dirección recalcó que nunca ha optado por cargo de elección popular y que no ha participado en la política partidista de venezuela para la escogencia de cargos por medio del voto lo acepté con enorme responsabilidad y como una contribución de mi parte a la democratización del país al proceso de tratar de buscar el entendimiento la reconciliación de los venezolanos reiteró el mundo gonzález urrutia que le enseñan a unos convivir en situaciones de estrés en situaciones peligrosas en situaciones de riesgo en situaciones donde la inseguridad de personal es evidente entonces sí en ese sentido son experiencias que te ayudan a manejarte y a desenvolverte en un medio que es complicado y difícil dijo el político en el encuentro con ap publicado el pasado viernes 10 de mayo bueno pues sí ya se ha visto al candidato en creo que en antímano no ayuda a la vega todavía porque estamos esperando que vaya a la vega para que así el conde del guacharo pueda cumplir su promesa de apartarse del camino electoral si el embajador el mundo gonzález urrutia visitado a la vega por los momentos ha visitado ya en la parroquia antímano creo y pues visitó creo que ayer hoy es hoy es 29 de mayo del año 2024 exactamente pero yo creo que ayer visitó un ancianato algo así esa noticia la estoy preparando porque aún no estoy muy empapada bueno pues nada esto ha sido todo de momento y nos seguimos viendo hoy miércoles 29 de mayo del año 2024 gracias por estar ahí gracias por tu apoyo por tu like y por tus comentarios que son realmente súper importante para este humilde canal una vez más gracias